Estas son las imágenes de la promoción 2018 de los egresados del Instituto Superior Humanístico Corrientes. Nacido un 3 de abril de 1969, bajo la iniciativa de la profesora María Teresa Cano de Brunel, acompañada de su esposo el doctor Oscar Brunel, nació el Instituto Superior Humanístico, en ese momento abocado al perfeccionamiento y actualización de docentes. Esta institución educativa, con casi 50 años de trayectoria, despidió a una nueva promoción de egresados correspondientes a la XXVII Tecnicatura Superior en Psicopedagogía y al Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales. Es dable destacar que el Instituto Humanístico, una concreción familiar, en la actualidad está al frente de la segunda generación de la familia Brunel, manteniendo en alto sus principios rectores de transitar con vocación y servicio el camino elegido, llevando consigo los preceptos institucionales, ética y humanidad. Agradecemos a su rector, Juan Pablo Brunel, por la invitación, que expresa a toda la familia educativa los mejores deseos para el 2019 próximo a iniciarse.